Tienes tus servidores, tus equipos regados por el mundo, en casa de tus padres, amigos y quieres tener acceso a ellos, pero te preocupa la seguridad, algunos de ellos no están públicos en internet y quieres solucionar esto. Bueno, quédate hasta el final porque hoy te voy a mostrar Teleport, una solución que nos va a permitir eso y mucho más. Pero antes, hola hola, amante del Open Source, te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y Open Source y Drymeca.com traíndote un nuevo video de código abierto desde este equipo que es Ubuntu Boogie 2204.2 LTS. La solución de la que vamos a hablar se llama Teleport, tiene una opción comunitaria, es de código abierto, aunque también tiene una opción paga que nos va a permitir contar con el soporte de ellos y tenemos un contacto más cercano. Bien, en caso dado, yo te voy a mostrar la opción comunitaria que está hosteada en GitHub, todo el código, lo podemos descargar, lo podemos auditar y es con el que vamos a trabajar. Bien, por cierto, hace tres días que se actualizó, la última versión en este momento es la 1204, que es la que vamos a ver en el día de hoy. ¿Qué es Teleport? Bueno, Teleport es una infraestructura de acceso con identidad nativa, es decir, que nos vamos a conectar a aplicaciones, a clúster, a servicios, a escritorios remotos por medio de un proxy. Sí, vamos a tener un servidor con Teleport, que es el que va a conocer dónde está cada uno de estos servicios, cada uno de estos servidores y nos va a permitir acceder a ellos. Bien, ya sea o por terminal o desde una interfaz web. Bien, entonces vamos a verlo. Si bajamos, vemos que tiene algunos clientes bastante importantes. Bien, nos comenta que básicamente nos permite conectarnos, autenticarnos, autorizar y auditar. Algo que me gusta, que me gusta de esta solución, es que también graba las sesiones. Sí, si tienes varios usuarios y quieres ver qué fue lo último que hizo cuando se conectó la última vez, vas a poder visualizarlo en forma de video como si estuvieras ejecutándolo en este momento. Bien, esto me parece chévere para la parte de auditoría, perdón. Bien, aquí tenemos un gráfico de cómo es que está pensada esta solución y este es el proxy de identidad con Teleport. Bien, nosotros seríamos, bueno, los que estamos acá y estos son los servicios a los que podríamos acceder. Por ejemplo, servidores por SSH, clúster de Kubernetes, servidores de base de datos con MySQL o MariaDB, Postgre, Mongo, escritorio remoto de Windows, etcétera, etcétera. Bien, también podemos interactuar para que lleguen las invitaciones de acceso por estos medios. Y, bueno, aquí tenemos los protocolos que maneja SSH, Kubernetes, bases de datos, conexiones, bien, aplicaciones y escritorio remoto de Microsoft Windows. Por el momento no lo tiene a Geneulinus. Bien, y bueno, mira las soluciones que podemos manejar. Bien, y bueno, sin más lata, vamos a verlo funcionando más bien. Bien, ok, vamos a minimizar aquí. Todo lo, o bueno, casi todo lo vamos a hacer por terminal. Vamos a cerrar aquí. Y aquí. Y aquí. Y más bien ponemos esta terminal, la vamos a colocar acá. Aumentamos el tamaño, el tipo de letra, para que lo puedas ver bien. Y bueno, la implementación mínima es tener nuestro servidor Teleport, ¿bien? Y un nodo, ¿sí? Vamos a llamarle nodo a otro servidor, ¿ok? En la medida que ya tengamos nuestro Teleport instalado, pues vamos a poder agregar otros servidores, escritores remotos de Windows, servidores de base de datos, etcétera, etcétera. Y todo lo vamos a poder manejar o por terminal o por una interfaz web. Bien. En este video te voy a mostrar el servidor y te voy a mostrar un nodo. Más adelante haría más videos colocando más cosas. Bien. Para no alargar mucho el video. Entonces, lo primero que vamos a hacer es... Bueno, hay que reiniciar. Hay que... Permíteme un momento. Hay que prender las máquinas. Acá las tengo, pero están apagadas. Toca prenderlas. Vamos a prenderlas. Y bueno, de paso aprovecho para mostrarte los equipos que vamos a usar. Este es nuestro servidor. El servidor es un servidor Ubuntu 2204.2 LTS totalmente actualizado con una configuración mínima para su uso. Es decir, 25 gigas de disco, 2 gigas de memoria RAM y 2 core. Y este es el nodo que vamos a utilizar que básicamente también tiene la configuración mínima. Es también un servidor Ubuntu 2204.2 LTS con 2 gigas de memoria, 2 core y 25 de disco. Vamos a comenzar por el servidor. Vamos a prenderlo. Y bueno, también vamos a prender el nodo. Esto ya lo podemos minimizar. Y bueno, vamos a esperar que terminen de cargar ambos. Listo. Vamos a empezar entonces por nuestro servidor. Nos conectamos por SSH con una cuenta que debe tener permisos administrativos. Aquí estamos. Como puedes ver, está totalmente actualizado. Es Ubuntu Server 2204.2 LTS y es con el que vamos a trabajar. Bien. Ahora, lo primero que vamos a hacer es instalarnos Teleport. Y vas a ver que es muy fácil. Solo necesitamos tener nuestro servidor conectado a internet. Y con una línea vamos a instalar. Básicamente con el comando CURL le vamos a apuntar al URL por HTTPS. Go.teleport.com. Slash static. Slash install.sh. Es decir, nos vamos a descargar este script. Se lo pasamos con pipe. Que es la barra vertical a nuestro intérprete de comando bash. Y básicamente lo vamos a ejecutar. Bien. Presionamos Enter. Se descarga. Nos pide nuestra contraseña. Porque va a instalar también dependencias. Bien. Ya agregó el... Bueno, todavía. Ahora es que... No. Ya agregó el repositorio de Teleport. Ya lo está descargando. Ya lo instaló. Bien. Y bueno. Teleport básicamente nos va a instalar los siguientes comandos en UserLocalBin. El comando Teleport, el comando TSH, el comando TCTL y el comando T-Bot. Aquí nos da la explicación. Teleport es el servicio demonio que ejecuta el servicio de autenticación, el servicio de proxy y otros servicios. TSH es una herramienta que nos permite a los usuarios finales interactuar con Teleport. TCTL es una herramienta administrativa. Y T-Bot es el cliente de Teleport. Bien. El Teleport Machine ID. Bien. Esos cuatro archivos, los... O comandos más bien. Los instaló en UserLocalBin. Aquí están. Bien. Ok. ¿Qué sigue? Bueno. Ya ha instalado Teleport. Lo siguiente que vamos a hacer es ejecutar el servicio. Pero lo vamos a hacer de forma manual. Para verificar si todo está ok. Si sale algún error. Etcétera. Etcétera. Esto lo hacemos con sudo Teleport Start. Bien. Y aquí básicamente nos va a mostrar bastante información. Nos dice que creó un directorio Barlib Teleport Log. Y aquí van a ir quedando una serie de logs. También está ya levantando el proxy web. Etcétera. Etcétera. Esto es bueno que al menos la primera vez lo hagamos así manual. Para verificar todo lo que ha hecho. Y en caso dado de que no funcione algo. Pues así lo podríamos corregir. O al menos saber cuál es el error. Y en base a eso buscar la solución. Ok. Ya tenemos el servicio corriendo. Vamos a abrirnos otra terminal. Y ahora nos vamos a ir. Vamos a poner esta más pequeñita. Y ahora nos vamos a ir a nuestro nodo. Vamos a conectarnos a nuestro nodo. Por SSH. Con una cuenta que debe tener permisos administrativos. Bien. Este servidor te recuerdo que es Ubuntu 22.04.2 LTS. También está totalmente actualizado. Bien. Entonces. Este es el que vamos a conectar a nuestro proxy. Y lo que vamos a hacer es. Primero instalar Teleport. Necesitamos tenerlo instalado también. Con la misma línea. CURL. HTTPS. Go. Teleport.com. Slash. Static. Slash. Install. Sh. Pipe. Bash. Menos S. 12.04. Escribimos nuestra contraseña. Se crea la configuración del repositorio. Se instala Teleport. Teleport. Muy bien. Ya lo tenemos instalado. Como puedes ver. La última versión. 12.04. Los cuatro comandos. Teleport. TSH. TCTL. Y Tbot. Bien. Entonces. Ahora que ya tenemos instalado Teleport. Vamos a hacer lo siguiente. Bien. Vamos a crearnos un directorio. Vamos a crearnos un directorio. Para el token que vamos a crear. Para nuestro nodo. Este directorio le vamos a poner. .toc. Yo escogí ese nombre. Puedes colocarle el que tú quieras. Bien. Ok. Ya tenemos ahí el directorio. Y ahora. Necesitamos devolvernos. A nuestro servidor. Bien. Así que. Vamos a abrir otra. Otra terminal. Pero lo vamos a hacer aquí debajito. Bien. Nos vamos a conectar a nuestro server. Teleport. Aquí estamos en nuestro server. Teleport. Y es que. Ahora lo que vamos a hacer. Es generar un token. Es decir. Cada nodo. Cada servicio. Que vayamos a. Conectar. Por medio de nuestro proxy. Teleport. Necesita. Ingresar. Al proxy. Es decir. Necesitamos agregarlo. Y eso se hace. Por medio de un token. Bien. Es decir. No vamos a manejar. Contraseña. Sino un token. Este token. Lo generamos. De la siguiente forma. Básicamente. Con permisos de sudo. Vamos a alargar un poquito acá. Con permisos de sudo. Vamos a ejecutar. El comando. TCTL. Con el parámetro. Tokens. Add. De tipo nodo. Le colocamos un pipe. Un grep. Y. Básicamente. Vamos a generar. Un token. Punto file. Bien. Presionamos enter. Nos pide nuestra contraseña. Si miramos ahora. Aquí está. El token. Este token. Si le damos un cat. Esto es lo que contiene. Bien. Entonces. Este token. Es el que vamos a utilizar. En el nodo. Para poderlo agregar. Así que. Este ya. Lo podemos. Este. Este. Esta sesión. La podemos cerrar. Más bien. Bien. Y nos devolvemos acá. A nuestro nodo. Ok. Entonces. Aquí en el nodo. Ahora. Vamos a. Vamos a copiarnos. El token. Bien. Y lo vamos a hacer. Transfiriéndolo. Desde el servidor. A nuestro nodo. Para eso. Vamos a utilizar. El comando. Ese copy. Y le vamos a apuntar. A la cuenta de usuario. En el servidor. Es decir. La que tiene el token. Arroba. La IP. O dominio. De nuestro servidor. Dos puntos. El archivo. En este caso. Token. Punto file. Y lo vamos a almacenar. En el directorio. Que nos quedamos. Hace unos momentos. Atrás. Bien. Presionamos enter. Ok. No es 59. Sino 63. Perdón. Ahora sí. Tengo que arreglarlo acá. Muy bien. Ok. Ya lo copiamos. Y miramos. Aquí en el directorio. Punto token. Ahí está. Token file. Ahora. Este. Este. Fichero. Es bastante. Importante. Por lo cual. Puede llegar a ser. Peligroso. Si cae. En otras manos. Porque ya tendría. Acceso. Haciéndose pasar. Por el nodo. Bien. Así que lo que vamos a hacer. Es protegerlo. Como lo podemos proteger. Bueno. Básicamente. Vamos a cambiarle. Los atributos. Los permisos. Primero. Comenzando por el directorio. Le vamos a poner. Permisos. De 700. Con el comando. ChainMod. Y. Al archivo. Como tal. Al token. Le vamos a. Poner unos permisos. De 600. Bien. Si miramos ahora. El directorio. Punto. Toc. Solamente. Tiene permisos. De lectura. Escritura. Y ejecución. Al dueño. Y dentro. El archivo. Token. Punto. File. Solamente. Tiene permisos. De lectura. Y escritura. Para el dueño. Bien. Bueno. ¿Qué sigue? Ok. Vamos a conectar. Nuestro nodo. Vamos a conectarlo ya. Al servidor. Teleport. Bien. Y eso lo hacemos. Con un comando. Sudo. Teleport. Start. El parámetro. Roll. Vamos a ingresar. Como un nodo. Bien. Le damos. La ruta. Del token. Con el parámetro. Guión. Guión. Token. Y le decimos. Que se autentique. En nuestro servidor. Out server. Le damos. La ipo dominio. Por el puerto. 3025. Aquí. Tengo. Debo cambiarlo. Porque es. 63. 63. 63. Bien. Presionamos. Presionamos enter. Y aquí básicamente. Nos va a crear también. Un directorio. Barlet. Teleport. Con logs. Y. Ya se conectó. Ya se conectó. Ya se conectó. Y ahora requerimos. No debía haberla cerrado. Requerimos nuevamente. Ingresar a nuestro server. Así que vamos a abrirnos. Otra consola. Otra terminal. Ingresamos. Rápidamente. Ok. Y bueno. Ahora que ya. Tenemos nuestro nodo. Conectado. Lo que queremos. Es la interfaz web. Para manejarlo. De una forma más sencilla. Y no tener que hacerlo. Por terminal. Cierto. Aunque bueno. En próximos videos. Lo mostraría. Por terminal. Pero bueno. La idea hoy. Es mostrar. La interfaz web. En el servidor. Básicamente. Requerimos. Agregar. El usuario. Con el que vamos a poder acceder. Y de paso. Activar la interfaz web. Eso lo hacemos. Con un comando. Sudo. Tctl. User. Ad. Vamos a crearnos. El usuario. Tele. Guión. Admin. Le estoy colocando. Tele. Guión. Admin. Pero podría ser admin. Podría ser pepito. El que tú quieras. Bien. Le damos los permisos. O roles. En este caso. Le damos permiso de editor. Y de acceso. Y con este parámetro. Logins. Le decimos. Que podemos manejar. Estas cuentas. Para loggearnos. A los nodos. Que estén disponibles. Como son. Root. Ubuntu. S2. Guión. User. Etcétera. Etcétera. Presionamos enter. Nos va a pedir nuestra contraseña. La escribimos. Presionamos enter. Y. Se acaba de crear. El usuario. Tele. Admin. Pero. No tiene contraseña. Nos dice que. Debemos colocarle una contraseña. Y nos crea. Un enlace. Un url. Con un tiempo de vida. De una hora. Para que. Entremos. Si. Nos pasamos más de una hora. Tendríamos que volver a generar. Este enlace. Bien. Entonces. Básicamente. Copiamos. Este url. Vamos a copiar. Venimos aquí. A nuestro navegador. Abrimos una pestaña. Esto ya lo podemos minimizar. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Pegamos el url. Y bueno. Aquí nos va a salir este error. Porque. Este servidor. Lo tengo con un. Certificado. Con un ssl. Autofirmado. Si fuera un ssl. De leten cry. O un ssl. Pago. Pues. Nos. No nos saldría. Este error. Bien. Así que aquí le damos avanzado. Y aceptar el riesgo. Nos aparece. Esta. Esta página. Donde se nos da la bienvenida. A teleport. Si. No está en español aún. Bien. Pero bueno. Se entiende. Le damos get start. Y aquí. Le vamos a colocar contraseña. A la cuenta teleadmin. Escribimos una contraseña. Para esta cuenta. Le damos next. Y ahora. Básicamente. Necesitamos. Para la parte de dos factores de autenticación. Manejar una aplicación. Bien. Se recomienda. Auti. Pero. Yo lo. Yo lo probé. Con una aplicación. Que consigues. Para. Para Android. Para iPhone. Pues. No sé. Tocaría mirar. Que se llama. Authenticator. Bien. Authenticator. Es una aplicación. Bastante sencilla. Que. Básicamente. Va a utilizar. El autenticador. De Google. Bien. Aquí. En el autenticador. De Google. Básicamente. Agregamos. Le decimos. Escanear un código QR. Escaneamos. Este código. Que nos mostró aquí. Bien. Y. Al escanearlo. Nos va a salir un código. Y este código. Es el que tenemos que colocar aquí. Este código. Tiene. Un tiempo de vida corto. Bien. Bien. Y. Creo que son 10 segundos. O algo así. No. 10 segundos no. Son como 5 segundos. Se está generando constantemente. Un nuevo código. Bien. Entonces. Es una forma bastante segura. Bastante. Bueno. Segura y aleatoria. De ingresar. Y listo. Ya estamos registrados. Le damos. Ir al dashboard. Dashboard. Y este es el dashboard. De teleport. Vamos a hacer un recorrido rápido. Por la interfaz. Más adelante. En otros videos. Mostraría más funciones. Pero bueno. Vamos a ver rápidamente. Que tenemos aquí. En teleport. Tenemos dos columnas. Una a la izquierda. Que tenemos una serie de opciones. Además de poder elegir. Entre recursos. O manejo. También tenemos aquí. Acceso a nuestra cuenta. En este caso. Teleadmin. Que teleadmin. Puede cambiar aquí. En sus settings. Puede cambiar la contraseña. Puede generar un código. Puede también mirar. Cuál es la aplicación. De dos factores. Que está utilizando. Etcétera. Etcétera. Que más tenemos aquí. Bueno. También tenemos. Esta sección de ayuda. Que básicamente. Nos direcciona. Al repositorio. GitHub. Con bastante información. Nos da información. También. De nuestro servidor. La IP. El puerto. La versión de teleport. El nombre del clúster. Que estamos utilizando. Y. Muchas cosas más. Bien. Si venimos aquí a server. Vamos a encontrar lo siguiente. Tenemos nuestro servidor. Bien. Que está local. Y tenemos también el nodo. Que agregamos. Hace un rato atrás. Nos dice por puerto. Que está conectado. Podríamos colocarle etiquetas. Si es el caso. Y tenemos una serie de opciones. Aquí. De una vez. Podríamos ingresar. Por SSH. A uno de estos. Servidores. Básicamente. Dándole el login. Arroba. El nombre del host. Y el puerto. Bien. También podríamos agregar. Servidores. Que ya lo vamos a ver. Ahora. Vamos a probar uno de estos. Vamos a probar. Por ejemplo. Este nodo. Vamos a darle aquí. Que conectemos. Como root. Y aquí estamos ya. Como root. Si le damos un who and me. Estamos como root. Podemos hacer todo lo que queramos. Por ejemplo. Un d3-h. Podemos instalar. Por ejemplo. Vamos a instalar. Insi. Por ejemplo. Bien. Todo desde aquí. ¿Qué más tenemos aquí. En nuestra terminal. Vía web. Podemos. Transmitir archivos. Hacia el nodo. O descargar archivo. Desde el nodo. También tenemos. Aquí. En esta partecita. Desconectarnos. Completamente. De teleport. No solamente. De nuestra terminal. O devolvernos. A la página. A la pestaña principal. Que es esta que tenemos aquí. Bien. Aquí ya terminó. Si ejecutamos. Insi. Así solito. Nos muestra. Las características. De este nodo. Bien. Y bueno. Es totalmente funcional. Para. Salirnos. Básicamente. Podemos cerrar la pestaña. O con un exit. Bien. También podríamos. Comenzar una nueva sesión. Ahora. Lo interesante de esto. Es que. Si venimos. Si venimos. Aquí a manejo. Bien. Y venimos aquí. A grabación de sesiones. Aquí está la grabación. Si le queremos. Si le damos play. Y pongo mi cursor por acá. Aunque bueno. No me. Tendría que poner las manos. Para que vea. Que no estoy escribiendo nada. Ahí está todo lo que acabamos de hacer. Unos segundos atrás. Bien. Es decir. Que sirve como una herramienta. De auditoría. De monitoreo. Más que todo. Cuando hay varias personas. Utilizando. Estos. Servicios. En todo momento. Podemos tener una auditoría. Y así saber. Lo que están haciendo. Nuestros compañeros de trabajo. Las personas a cargo. Nosotros mismos. Tratando de recordar. Que fue lo que hicimos. Etcétera. Etcétera. Esto. Es como. Como si estuviéramos. Como si tuviéramos cámaras. En nuestros servidores. Que estuvieran monitoreando. Todo esto. Ahí está haciendo. Bueno. Está. Mostrando todo. Aquí tenemos también. Para salirnos. Para volver al home. Bien. Bueno. Vamos a pararlo. Más bien. Ok. ¿Qué más tenemos? Bueno. Ah bueno. Estas sesiones. Se pueden mirar. Por las de hoy. Las de hace siete días. O en un rango de fechas. Bien. Ahora. Si venimos. Si venimos. Aquí a recursos. Aquí tenemos los servidores. ¿Qué otros servidores? Podríamos manejar. Bueno. Podríamos manejar. Conexiones. A aplicaciones. A clúster. Kubernetes. A bases de datos. A escritores remoto. De Microsoft Windows. O ver las sesiones activas. Bien. Ahora. Si miramos. Si miramos. Aquí en servidores. Si le damos agregar server. Lo podríamos hacer por acá. Aquí. Para la parte de servidor. Nos dice. ¿Qué soporta en estos momentos? Ubuntu. Debian. 8 o superior. Rehat. Centos. Yo diría que también. Alma Linux y Rocky. Amazon Linux. Macos. Bien. Pero bueno. Dice Macos Intel. Así que deben ser macos. De los viejitos. Bien. También en la parte de servidores. Miren. PostgreSQL. En Amazon. Redshift. PostgreSQL. SQL. Autohosteado. Etcétera. Etcétera. En la parte de Kubernetes. En la parte de aplicaciones. Y en la parte de stock. Solo para Microsoft Windows. Por el momento. Bien. Hay bastantes cosas que mirar aquí. Pero bueno. Eso ya sería. Para posteriores videos. En caso dado. De que a este video. Le vaya bien. YouTube. No les cobre los me gusta. Bien. Muchas gracias. A los miembros del canal. Chao. Chao. Y nos vemos en internet.